Hey, que pasa? Hoy te seguimos con el comentando y estamos en un nuevo video en el canal Y como ya habéis visto por el titulo y por la miniatura Estamos en un nuevo gameplay de Minecraft En el video de hoy chicos vamos a ver 5 cosas que no sabías que podías construir En Minecraft 1.14 Y como siempre voy a estar atento a los comentarios para ver Quien ya sabía estas construcciones o que ideas me dais para futuros videos Como siempre chicos, me gustaría que reventaréis el botón de like A ver si podemos llegar a una meta de 2500 likes Que creo que podemos conseguirlo sin ningún problema Y si sois nuevos en el canal os invito a que os suscribáis Y activéis la campanita de notificaciones Para que Youtube os avise de futuros videos En la descripción también tendréis mis redes sociales Por si queréis seguirme en Twitter y en Instagram Que es donde más activo estoy Y ahora si que si chicos, sin más dilación Vamos a por la construcción El video de hoy chicos está patrocinado por una página web Que se llama joybuy.com Esta página web la he estado estos días echando un vistazo Y es increíble, así que tengo que recomendarosla En primer lugar, en la descripción vais a tener dos enlaces Uno para venir a esta página web Y otro para reclamar un cupón de 10 dólares Que os explicaré para que os va a servir más adelante En primer lugar, el funcionamiento de esta web Muchas otras webs en China Solo comercializan dentro de su propio país Y muchas veces yo me he encontrado figuras que quiero comprar Por ejemplo de Minecraft o de The Witcher 3 O otros juegos que están súper súper baratas Pero que no puedo comprar porque ya os digo Esa web no envía a Europa, no envía a mi país Así que con esta página web lo que ellos hacen es que compran ese producto Y se encargan de enviártelo a tu casa Así que así puedes comprar lo que esas páginas web no te dejan ¿Cómo funciona la página web? Pues mirad, aquí tenemos que buscar el enlace de esas páginas web que encontremos Podemos pegarlo aquí y darle a buscar Pero bueno, vamos a empezar por ejemplo con las webs que ellos te recomiendan Vamos a ir a esta a ver que podemos encontrar allí Vamos a ir, como veis nos redirecciona a la página web que se llama Tmall Que es una web pues que yo no conozco Pero que seguramente como veis está entera en chino Porque solo comercializa en ese país Y vamos a buscar por ejemplo Minecraft Que es lo que yo quiero comprar Venga, perfecto Uh, vale, por aquí como veis encontramos cosas súper interesantes Y súper baratas, ya os lo digo Por ejemplo, encontramos una maleta de un pollo Que está bastante curioso Un montón de legos de Minecraft Que yo ya veo que los voy a comprar para decorar el fondo de mi estudio Bastante interesante Y voy a ver si encuentro algo que me guste mucho, mucho, mucho O que vea que quiero comprar ahora mismo, maldita sea Por ejemplo, mirad Aquí encontramos unas tacitas de un creeper, un esqueleto y un enderman Yo ya veo como voy a estar desayunando O tomando mis cafés antes de grabar en estas tacitas Así que, una vez tenemos decidido lo que vamos a comprar Que en mi caso es este producto Pues copiamos el enlace Aquí lo tenemos Y nos volvemos a la página de Joy Boy Joy Buy, que ya no sé ni hablar Lo damos a pegar, le damos a buscar Y vamos a ver si lo encuentra Siempre, siempre, siempre lo encuentra Y como os digo, esta página web nos va a dar toda la información del producto Nos va a decir cuánto nos cuesta realmente Nos va a decir cuánto nos cuesta que nos lo manden ellos a nuestra casa Y desde aquí podemos tramitar todo el pago y todo el envío perfectamente Aquí nos traduce directamente el precio de yenes a dólares Como veis, esta taza me va a costar 6 dólares Y de envío nos va a costar solo menos de 2 dólares Solo tenemos que elegir cuál es la que queremos Que en mi caso, por ejemplo, sería pues La de esqueleto, mismamente Y solo tendríamos que elegir la cantidad de lo que queremos La talla es la única que hay, así que la seleccionamos Y yo en mi caso quiero solo uno Imaginémonos que queremos dar como información Pues que nos llamen o que vengan a intentar repartirlo a X horas Pues aquí lo escribiríamos Solo tendremos que darle a añadir al carrito Y directamente, como veis, nos lo va a añadir al carro ¡Pum! El ítem ha sido añadido al carro Le damos a ver el carro de compra Y ya solo tendríamos que tramitar el pago Y aquí es donde tenemos que utilizar O donde podemos utilizar el código de descuento de 10 dólares Que tenéis en la descripción, en el enlace Simplemente tendríamos que darle aquí Y escribir el cupón Que cada uno tendréis el vuestro Por ejemplo, yo todavía no tengo ninguno canjeado Pero vosotros sí lo tendríais Y como en este caso el cupón es de 10 Y nosotros vale 8 euros Directamente tenéis el producto gratis Así que podéis comprar cualquier cosa que encontréis de 10 dólares Totalmente gratis Yo creo que eso es un chollazo Así que yo iría a verlo La primera construcción que vamos a hacer en el vídeo de hoy Es como hacer un reloj super bonito de estos de campana Cada vez que nos dé las horas en el Minecraft Lo que tenemos que hacer primero Es seleccionar el lugar donde lo vamos a colocar Que en mi caso va a ser aquí Vamos a colocar uno de madera Y vamos a rodearlo de puertas de roble Nos colocamos encima del bloque Y una por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Dentro de este huequecillo que hemos dejado Vamos a colocar una campana Y encima vamos a colocar un atril Pero mirando hacia donde va a mirar el reloj Para que si no nos quedara así Nos quedara con los libros Y esto queda muy feo Así que colocamos así el atril De manera que parezca que está unido Y que es quien sujeta la campana Encima vamos a colocar el mismo bloque Que hemos colocado abajo En mi caso un bloque de abeto Y ayudándonos de las trampillas de roble oscuro Vamos a tapar todo esto Una por aquí Otra por aquí Una tercera Y otra encima Lo siguiente que tendríamos que hacer Ya sería sacar un reloj Del creativo en mi caso Y un marco Aquí lo tenemos Y ya tenemos todo preparado Para que nos dé las horas Y que cuando le apetezca Realmente cuando nos apetezca a nosotros Tocar la campanita Como que el reloj funciona perfectamente La siguiente decoración chicos Como veis vale por dos Porque vamos a construir Una super cámara Para proyectar en nuestras casas Películas Y vamos a hacer Una nueva televisión Super bonita Lo primero que vamos a hacer Es la cámara Vamos a colocar El lugar donde la queremos Que en mi caso Va a ser aquí Y vamos a despejar Todo esto En este bloque de aquí Vamos a colocar Un bloque de redstone Un bloque de redstone Por aquí O una antorcha Mismamente Yo voy a colocar un bloque Y encima vamos a colocar Un pistón Vamos a buscar el pistón Por aquí Un pistón normal Y lo colocamos Perfecto Esto lo vamos a rodear En mi caso De lana negra Para que no se vea Y quede bonito Y encima vamos a colocar Dos bloques de carbón Uno por aquí Y otro por aquí En la parte de atrás Como que son las agarraderas De la cámara Como podéis ver por aquí Vamos a colocar Una puerta de valla Y la vamos a abrir Para que así Parezca que está sujeto A los bloques de carbón Y que tiene las agarraderas Para mover la cámara O el proyector En este caso Encima vamos a colocar Dos afiladoras Como que son las cintas De De la película Que se están proyectando En nuestra pantalla Que construiremos Ahora más adelante Y justo enfrente Vamos a colocar Una calavera De Wither Skeleton Para que parezca Que es el objetivo O el fin De nuestra cámara Que lanza el haz de luz Para que la película Se nos vea Lo siguiente La siguiente decoración Que vamos a hacer Que va acorde A la cámara O al proyector Que acabamos de construir Es un nuevo televisor Super grande Donde va a incidir La película Que nosotros proyectemos Vamos a colocar El suelo Al igual que he hecho En la decoración anterior Para que quede todo bonito Hasta aquí mismamente Todo vamos a colocar De lana negra Para que quede Beautiful Beautiful Perfecto Ya me diréis vosotros Que os parecen estas decoraciones Porque en anteriores vídeos Si es cierto Que hemos hecho televisores Pero yo creo que Este televisor Y esta cámara Gracias a los bloques De la 1.14 Es increíble Lo primero El sofá He utilizado bloques De champiñón rojo Como veis ¿Por qué? Porque tiene estampados en blanco Y queda super bonito Luego Como donde Apoyaríamos nuestro culete He puesto losas de cuarzo Que al ser blanca Pega con Los dibujitos De blancos Los puntitos blancos Que tiene El bloque de champiñón rojo Y para la televisión He utilizado Los telares Colocamos aquí Un telar Colocamos aquí El otro telar Y es como que son Los altavoces De nuestro televisor Luego he colocado Unas escaleras de abeto Para darle un poco De profundidad Y unos marcos Simulando que son Los botones Así que marco por aquí Marco por aquí Y los botoncitos Los ponemos en Como que son rombos Y así como que son Ya os digo Los botones de la televisión Luego Ayudándonos de hormigón negro He colocado yo Tres pisos Que es donde iría La película Ahí lo tenemos Perfecto Y luego pues he colocado Como veis yo lo he hecho Un poco más grande Pero aquí El espacio pues se me está quedando Un poco pequeño Y luego Con hormigón gris claro Pues Hacemos como el borde De nuestra televisión O de nuestra Pantalla de protección De proyección Que ya no se ni hablar Maldita sea Rellenamos esto también De hormigón negro Aquí lo tenemos Uno, dos y tres Y nos queda una pantalla Y sobre todo Un estudio de cine Que mola un montonazo Yo ya estoy pensando En cuando haga mi serie De survival Poner esto en mi casa Pero vamos Sin ninguna duda Hace un par de vídeos Enseñaba como hacer Una super cocina Pero esta es todavía Mucho mejor Como veis tenemos aquí Una mesita donde podemos comer Y tenemos una extractora Y un horno super guay Unos hornos Altos hornos Que están echando humo Y ahora veréis Como se hace Lo primero Como siempre Vamos a decidir Donde vamos a colocar Nuestra cocina Voy a hacerla del mismo tamaño Para que quede exactamente igual Así que son seis Vamos a colocar aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Perfecto Bueno uno más atrás Para que nos quede Ya os digo exactamente igual Y veáis como se construye A la perfección Perfecto Enfrente de esta pared Que la voy a terminar ya Porque es hasta arriba del todo Tú, 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 tú Hasta aquí Voy a rellenarla toda de madera Obviamente ya sabéis Que los bloques Los podéis cambiar Acorde a vuestra casa Yo por ejemplo Como no Como esto queda en el aire Y no Y no tiene Nada alrededor Es decir No forma parte de una casa Puedo hacerlo de lo que quiera Aquí arriba voy a colocar Yo personalmente Unos barriles Para poder almacenar Y encima vamos a colocar Madera de abedul Retirando esto Para Para que sea Donde vamos a colocar Nuestros extractores Que van a ser atriles En la parte de abajo Vamos a colocar Otros barriles Para guardar cositas En nuestra cocina Y vamos a colocar Unos altos hornos Que será como Lo que simula Que es nuestros hornos Donde vamos a cocinar Justo debajo de ellos Vamos a colocar Hogueras ¿Para qué? Para que nos dé la sensación Y las partículas De humo Como que se están cocinando Algo encima Luego aquí que no lo he hecho Podemos colocar por ejemplo Raíles De los Raíles detectores Como que son los fuegos De nuestro De nuestra cocina Que queda mucho mejor Y ya lo que tendríamos que hacer Sería tapar todo esto Con el suelo Que nosotros queramos Vale En mi caso voy a utilizar Hormigón cian Que es el que más me gusta Realmente creo que me lo ha pegado Tanto con el puñetero cian Pues ahora es el color Que más me gusta A mi casi en minecraft también Colocamos todo esto por aquí Por aquí Que quede todo bonito Perfecto Y vamos a seguir decorando Nuestra super cocina Que yo ya os digo Todas estas decoraciones Las voy a poner En mis casas de survival Con Carlos Casi cien por cien Ayudándonos de trampillas De abeto Voy a colocar aquí dos Y vamos a colocar Como veis Un farolillo debajo Para darnos iluminación Pero claro Tengo que colocar bien Las trampillas Que no las he colocado bien Por favor Aquí Hay que colocarlo En el tercer bloque Ahí está Y ahora ya puedo colocar El farolillo Y aquí debajo Como veis He hecho como unos platos Donde he colocado Comida Que es la que está esperando Entrar en el fuego Y ser cocinada Para ello ¿Qué he hecho? He sacado unos marcos Por aquí colocamos Unos marcos Aquí lo tenéis En los marcos Vamos a colocar La comida que nosotros queramos Que en mi caso Esta vez vamos a cocinar Cordero Pero hay que saber escribirlo Aquí Cordero Colocamos Uno aquí Y otro aquí Perfecto En diferentes posiciones Para que quede Como que lo acabamos De tirar encima de la mesa Y para que parezca un plato Vamos a sacar Una placa de presión Aquí lo tenemos De hierro Ahí lo tenemos La colocamos con el shift Una aquí Y otra aquí Perfecto Ahí está En este otro lado Lo que yo hice Como veis Son colocar las especias Que estamos poniendo En nuestra cocina En nuestra comida Para ello he hecho La misma operación Colocar un marco Colocar por ejemplo Vallas dulces Aquí las tenemos Perfecto Y con una placa de presión Pero esta vez de madera Como que es una tabla de cortar Voy a utilizar madera blanca Pues le hemos colocado Aquí Para que quede super bonito Luego he puesto Más detallitos Como por ejemplo Otra trampilla de Beto Pero esto ya sabéis Que podéis hacerlo Como vosotros queráis He puesto Una maceta encima Con uno de Le estoy poniendo mal esto ¿No? Si le estoy poniendo mal esto Tío otra vez Y como os digo chicos Podéis colocar lo que vosotros queráis Yo por ejemplo He puesto una maceta aquí Con uno de bambú Porque queda bastante guay Pero podemos colocar Cada uno a la decoración Que vosotros queráis Ahí lo tenemos Pum Espérate Ahí que me está costando la vida Perfecto Y como veis queda super guay Bueno nos faltaría obviamente Colocar los atriles Desde aquí arriba Mirando hacia donde Está nuestra casa Igual que hicimos en el reloj Para que no se nos vean los libros Y esto ya estaría completado Para que la cocina Nos quede así ya Super 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 bien Vamos a hacer Una super mesa Muy bonita por cierto Para ello Buscamos donde la queremos colocar Y colocamos los atriles Esta vez Mirando hacia afuera Uno aquí Otro aquí Y lo mismo La misma operación En el otro lado Uno aquí Y otro aquí Para que quede más bonito Vamos a colocar dos ahumadores Uno aquí Y otro aquí Y toda la mesa La vamos a tapar Que ya casi no se ni hablar Con alfombras del color Que vosotros queráis Yo en mi caso Voy a volver a utilizar gris Dos alfombritas por aquí Otras dos por aquí Y dos encima De los ahumadores Para hacer las sillas De la cama De madre mía De la mesa Yo he utilizado losas Dos losas por aquí Y otras dos losas por aquí Y ayudándonos por ejemplo De trampillas O de carteles Pues hacemos los respaldos De nuestras sillas Y con esto Nos queda Una pedazo de cocina Increíble ¿Qué os parece? La última decoración Que vamos a hacer En el vídeo de hoy Va a ser una mesa escritorio Donde poder leer Nuestros conjuros Esto lo tengo Super claro Que lo voy a poner En mi habitación De survival con Carlos Cuando empecemos La nueva temporada Y os voy a enseñar A como construir Como siempre Lo primero Y que creo que es lo más lógico Vamos a colocar Lo que viene a ser el suelo Y la pared de la habitación Para que quede igual Y que veáis Que la construcción No tiene truco Ni cartón Vamos a hacerlo Del mismo tamaño Cinco por aquí Y de largo Hice cuatro Vale Pues cuatro por aquí Perfecto Ahí lo tenemos Cuatro Y ahora colocamos la pared Que la pared es lo de menos Así que vamos a hacer De la altura Que nos salga De las narices Perfecto Ahí está Oye desde luego Me encanta cuando Vosotros me ponéis En los comentarios Que os han encantado Las decoraciones Y que las habéis hecho En vuestros mundos De minecraft Así que Si las hacéis Por favor Mandadme fotos por twitter Que me encanta Lo primero La silla ¿Cómo se hace la silla? Muy fácil Buscamos donde la queremos hacer En mi caso Aquí Pues quitamos el bloque De debajo Y ayudándonos De otro bloque Vamos a poner Armor stand O soportes de armaduras Aquí lo tenemos Colocamos una sim Retiramos este bloque Para que caiga hacia abajo Colocamos de nuevo bloque Y otra en perpendicular A como lo colocamos antes Volvemos a quitar el bloque Y para abajo Lo siguiente Para colocar el suelo Ya sabéis que si yo le doy Click derecho aquí No me va a dejar poner el bloque Pero Si nos ayudamos Con el sistema de los pistones Podremos empujar bloques de madera Hacia abajo Colocamos aquí un pistón Oye perfecto Y un bloque de redstone Y ya lo hemos bajado un bloque Colocamos madera de abeto otra vez Le damos con él el pistón Y ya estaría completado Retiramos este bloque Los pistones Y todos los bloques de ayuda Y ya lo tenemos Perfecto Lo siguiente Vamos a sacar Unas trampillas Que en mi caso Estaba utilizando Trampillas de abeto Ayudándonos de nuevo Con un bloque Colocamos la trampilla Aquí Ahí lo tenemos Y la otra La colocamos así Para que haga Como que es el respaldo Y ya ayudándonos De dos carteles A ser posible De la misma madera Que es como mejor queda Pues hacemos Los apoyabrazos De nuestra silla Uno por ahí Y Espérate Y otro por ahí Perfecto El escritorio Muy importante Vamos a colocar Un bloque de madera aquí Y otro aquí Y vamos a colocar Un atril Donde colocaremos el libro Que nosotros queramos Aquí tenemos Un atril Perfecto Lo vamos a colocar Mirando hacia nosotros Obviamente Ahí lo tenemos Y vamos a sacar un libro Por ejemplo Y lo vamos a escribir Por ejemplo A ver Libro y pluma Like Si ves esto Uh A ver quien lo ha visto Vale Y una carita sonriente Porque eso siempre es bueno Lo firmamos Y like Uli Ahí lo tenemos Firmar y cerrar Lo colocamos en el atril Y ahora vamos a tapar Todo esto con trampillas De abeto Que a mi me encantan Una por aquí Espérate Otra por aquí Perfecto Bueno perfecto no Ahí está Vale Y otra por aquí Oye la estoy liando Con el shift un poco Perfecto Para que quede mejor Y no se nos vea así Que queda un poco extraño Vamos a poner una alfombra Del color que vosotros queráis Yo rojo Que me encanta Alfombrita roja Por aquí que te quedas Luego como veis He hecho aquí Una especie de De lamparita Ayudándonos de una vara de lente Y de una cabeza de esqueleto Que hay que ponerla mirando Hacia allá Porque si no Se nos pone al revés Y veríamos la calavera de esqueleto Que si os gusta Para vuestras casas Pues no está mal Pero a mi realmente Ver calaveras Pues no No es algo que me mole mucho Ver en casa Y luego he colocado Por ejemplo Aquí una florecilla Y un cuadro super bonitos Para pues Dar un poco de De alegría a la casa Quito esto Volvemos a colocar La cabeza de esqueleto Ahí lo tenemos Perfecto Pum Y aquí colocamos Pues una maceta Una maceta Y una florecilla Que yo en mi caso Voy a utilizar la flor Que últimamente Utilizo siempre La flor de Wither Que para eso somos nosotros Wither Los superpoderosos Por aquí Ahí lo tenemos Y la florecilla Y ya quedaría En nuestro escritorio Perfecto Bueno yo aquí coloqué Unas trampillas Que vosotros podéis hacer Lo mismo si queréis Perfecto Las voy a colocar Un poco más arriba Y así puedo colocar aquí También un farolillo Para dar más iluminación Ahí lo tenemos Y como veis Queda super super bonito Y bueno chicos Estas han sido Las 5 decoraciones Que tú podías construir En Minecraft 1.14 Y todavía no sabíais Si os ha gustado Este tipo de vídeos Me encantaría Que reventaréis El botón de like A ver si podemos llegar A esa meta De 2500 likes Que creo que hoy Os la he puesto complicado Pero confío en vosotros En que vais a poder Superarla Y como siempre deciros Que si sois nuevos En el canal Y os ha gustado el vídeo Os animo a suscribiros Y a activar la campanita De notificaciones También podéis compartir El vídeo con vuestros amigos Para que ellos también sean Unos expertos en Minecraft Al igual que somos nosotros Y podéis seguirme En mis redes sociales Que las tenéis todos En la descripción De este vídeo Un besito Un abrazo Soy Carlos Cáser Os quiero un montonazo Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós Chau 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 Chau